Bueno, tiempo de lecciones, pero ya podemos ir analizando las cosas en base al futuro inmediato. Porque en caso de darse una segunda vuelta, y estoy hablando al momento de la filmación de este capítulo, a escasas horas de que comience la auténtica, real, veraz y verdadera encuesta. Cero Gallup, cero RCC Media, la encuesta de verdad. Entonces, incluso dándose una segunda vuelta, se asume que va a ganar el oficialismo. Porque si Leónel queda en segundo lugar, no es verdad que Danilo Medina lo va a apoyar. Votarán las bases. Pero aún en medio de eso, Danilo Medina hará todo lo que esté humanamente a su alcance para impedir que Leónel sea el próximo presidente. Por más que su speaker oficial, Roberto Rodríguez Marchena, diga lo contrario. Claro, otra cosa podría ser Abel Martínez. Pero también pesa mucho el argumento de que, Abel, si Leónel gana, tu liderazgo en la oposición quedará en un tercer plano. Bueno, Leónel te va a succionar, Leónel te va a tragar. También a ti, muchachito, te conviene que Leónel Fernández pierda. Y en el oficialismo tienen eso bastante claro. Y lo tienen tan claro que al menos a este segundo se está asumiendo que de mantenerse esa división y en ausencia de un gran nombre opositor, ahora adivinen qué, adivinen qué, señores. Quien sea que pongan en el PRM en el 28, dice que será el próximo presidente. A ese nivel van las cosas. Cuatro años no necesariamente pasan rápido, pero algún día llegan. Y como están las cosas, llegarán más temprano que tarde. Entonces, hay un aspecto que quiero colocar ante todos ustedes a raíz de una conversación con un poderoso empresario, amigo de Leónel, que me dice entre visitas que mientras Leónel viva, él no va a dejar eso. Es un gran amigo de Leónel, compañero de lectura. O sea, ese empresario dice, no, no. Él no va a dejar de aspirar a la presidencia mientras vida él tenga. ¿Y qué acarrea eso entonces? ¿Que se va a mantener en boga el debate, el enfrentamiento con Danilo Medina? No. Significa que viene un problema o un dilema. La palabra indicada aquí es un dilema. ¿En dónde? ¿En el PLD? No. En la fuerza del pueblo, señores. Porque de repente usted cree que este asunto de Omar Fernández, como candidato presidencial en el 28, viene de Leónel Fernández. No lo creo. Sospecho que eso viene del entorno del propio Omar. Si tenemos un Leónel Fernández aspirando de forma sempiterna para hacer un comeback como presidente de República Dominicana, al tiempo que tenemos a su hijo dando los pasos para ser el sucesor indiscutible, al menos internamente, en la fuerza del pueblo, ¿usted acaso cree que ellos se van a compaginar? Que van a tomar una decisión, ¿no? En términos de, bueno, mira, hasta aquí llegué yo, cógelo tu hora. No, 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 espérense. Yo digo, porque en este ejercicio, si Leónel gana en el 24, si secuela y gana en el 28, no va a pasar como me dijo, hay bajones de cortiñas, no. No, Leónel se va a reelegir. Y del 28 va a llegar al 32. Pero ¿qué pasa? En el 2032, tras un desgaste de Leónel en el poder, si el sucesor es su hijo, tendrá que lidiar con eso. Entonces, ese asunto de dos periodos consecutivos le va a pesar. Es muy posible que no se le dé al hijo y que la propia población llegue a un consenso y se diga, mira, ahora no. Porque ya tu padre se fue dos periodos consecutivos. Tómate un receso, hijo mío. Y en el 36, vamos a ver qué onda contigo. Pero en el 36, tendría entonces en la oposición que enfrentarse a un presidente X que tendrá atrás de sí todo el poder del Estado. Entonces, eso hace que las cosas ya peligren y tendría que pensar en el 2040. Estamos hablando de 16 años después. Es un cálculo muy básico. Y uno se pregunta, ¿está dispuesto el hijo a aguantar eso? ¿A tener esa paciencia por el tema de que el padre quiera prolongar su ejercicio en el poder? La respuesta es, no lo sé. Ahora, supongamos que Leonel no gane ahora. Nos vamos al 28 y vuelva entonces a aspirar Leonel Fernández. El efecto sería casi el mismo porque en el 28 no fue Omar, ok, va el papá. Si el papá gana, volvemos con la misma cantaleta. Leonel, dos periodos consecutivos. Ahí el escenario sería peor porque entonces Omar tendría que esperar hasta el 2044. Pero, existe la remota posibilidad de que el papá ceda y solamente gobierne un periodo. Pero, ¿y si Leonel pierde también en el 28? Quizás, existe la posibilidad de que finalmente Leonel asuma que su ejercicio en la política en términos ejecutivos quedó limitado a esos tres periodos aquellos y en el 32, pues caramba, le dé el paso a su hijo. Estos escenarios que estoy planteando dejan claro que tiene que darse una conversación de poder de Omar y su padre Leonel. Y en caso de que esa conversación no se dé, alguien, un emisario, tendría que hablar con Leonel. Profesor, por favor, unos minutos, mire, aquí, no sé, profesor, pero mire, estamos como quizás forzando el mingo. Hay que abrirle paso al muchacho ahora. Este es su tiempo. No dejemos que se nos marchiten las manos. Profesor, no sé cómo sería esa conversación. Ahora, ese es un tema. Ni Leonel ni Omar pueden pretender que eso es algo minúsculo, que eso es algo superficial y tratarlo a la ligera cual si fuese un tema por ir. No. Ahí viene una conversación seria porque uno de los dos tendrá que ceder. o cede Omar para que su padre se explaye, ¿no? Cual si fuese un ente sempiterno y aspire cuantas veces él quiera o pretenda. O, finalmente, Leonel es quizás el que tiene que ceder y abrirle paso entonces a su hijo. Una de dos. pero ese tema esa disyuntiva ese debate genealógico quizás hasta filosófico tiene que darse en la fuerza del pueblo. Y sería interesante que lo definan rápido porque si tenemos pele del otro lado no crean ustedes que ese partido se va a quedar de brazos cruzados. Es por eso que padre e hijo en un punto más que prudente tienen que definir eso y tenerlo claro. ¿En qué punto en lo adelante en la línea de tiempo Leonel Fernández de forma consciente va a ceder el paso a su hijo y lo va a apoyar? y a su vez le cierre la boca a los que dicen que Leonel está enfermo que Leonel está ebrio de poder porque sin lugar a dudas si vemos a un Leonel pretendiendo constantemente cada cuatro años lanzándose como candidato en detrimento de su propio hijo ya hay usted dirá no pero ven acá pero es que no se trata de alguien que está aspirando en el partido se trata de su propio hijo y ni siquiera su hijo él le abre paso bueno pues ahí eso sería tomado como una prueba irrefutable de que Leonel tiene problemas psicológicos con el poder en caso de ahora reitero esa conversación tiene que darse y tienen que tienen que definirse las cosas cuando será ah bueno ahí ya no lo sabemos gracias por llegar a la parte final de este comentario activa la campanita luego de inscribirte o suscribirte en el canal comenta comparte y dale like en pie para el próximo lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde que fue lo que pasó en verdad entre Félix Bautista y Manuel Estrella y Manuel Estrella no lo que pasó fue lo siguiente mira cuando llega Leonel Manuel Estrella ya era un contratista y lo que hizo fue continuar trabajando cuando no había concurso no había la ley siguió trabajando para Leonel Fernández y Leonel tenía una costumbre ¿cómo es? Delegar delegaba en dos personas Danilo no o mandaba donde Félix a Usoe o mandaba donde Víctor Díaz y esos señores creían que ellos eran dueños de esos contratistas pero esos contratistas a las 6 de la tarde estaban con Leonel y esos contratistas tenían una particularidad porque yo lo viví y es que ellos llevaban los proyectos mire presidente este proyecto y este proyecto de este el que va y el banco de reserva es el que financia fíjate que no importa cuando tú quieres engancharte tú le dices al presidente antes de ser electo presidente lo que usted quiera yo se lo comienzo y no me tiene que pagar me paga después ah pero me le dice al banco de reserva que me vaya avanzando un préstamo y el autor de eso es Feli es Manuel entonces se equivocó con otra cosa Nuria empezó a atacar a a Feli y se le olvidó que Manuel Manuel Estrella no tiene el hábito de manejar su personal de decir aquí no va esto va que ahora sí después que sacó a Osvaldo pero en principio rumba abierta para baile y entonces Feli entendía que Nuria era mandada por pero es que había una relación muy particular entre Nuria y Manuel Estrella no no yo eso te lo dejo a ti eso de relaciones particulares y cosas Nuria él estaba buscando eh buscando talento para subir el canal porque tenía que subir el canal que el popular le puso a ellos dos a nosotros nos hablaron y tuvimos un problema que a Felito no le gustaba machi Felito no le gustaba machi ellos buscaron a Nuria porque tener a Nuria es un palo tener a Nuria es un palo acuérdate que el popular tenía a Jaspun Fernando Jaspun tenía Jaspun con Alicia porque eso es lo que buscan los empresarios gente eh igual que tú crees que Manuel y Pepín manejaban manejaban a Uchilora Manuel Corripi y Pepín Corripi manejaban a Uchilora no lo dejaban lo dejaban y a lo mejor le creaban muchísimo problema Pepín tenía problemas con los independientes y con las encuestas y le asoltó yo no no quiero más encuestas aquí tú no ves que ahora está por allá igual que otra cosa eh yo espero que en el próximo periodo nosotros la gente que trabajamos en los medios sobre todo tú y lo que hacen periodistas periodismo de investigación y aunque le peguen lo que le peguen aquí hay capitales que hay que revisar capitales hay que revisar aquí hay capitales que hay que porque tú eres millonario de dónde sale tu dinero y no es que que son de droga no de dónde que el país lo conozca por ejemplo cuando tú trates de hablar con generadores que digan nosotros somos tenemos dinero porque industria y comercio y el presidente leonel fernández nos hizo generadores y nosotros facturábamos mil millones mensuales de dólares y ya pero que lo digan sención ¿quién es sención? deligne sención yo no no deligne no no deligne sención sención el el del combustible el que tiene bomba de gasolina y trae combustible tú ni sabes quién es es igual que pituso es tiene es más trae más combustible que pituso más que Arturo Santana tranquilito mira yo trabajo de madrugada y el otro día vi un espectáculo precioso en la bomba de gasolina de la 27 que es de él en este gobierno vi por lo menos 40 camiones de migración llenando el tanque de esos camiones que usan para sacar los haitianos y quitar los cuartos en el camino ahí en esa bomba solamente en esa bomba de gasolina entonces volviendo al tema de dónde tú eres rico porque el bichínico rico todo el mundo sabe de dónde son ricos Manuel Estrella todo el mundo sabe de dónde es rico aunque tú una vez lo cuestionaste que yo cuestioné doctor tú lo estabas cuestionando a quién a Manuel no no jamás doctor ah no era Manola y creían que tú era Manola se te pegó el fao es que ese hombre hizo un cursillo de voz contigo el muchacho ese y problemas que me ha dado a mí porque entonces los que se ponen bravos contigo y nos ven que hacemos programas ustedes son los que hacen esa vaina digo no es que Aneudi no es Manola porque Aneudi dice más cosas de las que dice Manola aquí se dice tú dices en tu comentario más cosas de las que dice Manola cosas doctor me sorprendió que usted incluyó a los capos en su listado de elementos de poder que influyen en RD junto a la iglesia y a la embajada y a los empresarios estamos a ese nivel en RD óyeme hoy día ya la iglesia no es un poder fáctico ya no lo es ya la iglesia bajó mucho segundo el empresariado tiene que revisarse fíjate que hay asociación de industria cámara americana de comercio y el CONEP y junto es que pueden quizás continuar eso pero el problema del crecimiento del país y de la necesidad de recursos quien llena ese espacio es el narco y el juego ilegal atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado público audiovisual